El tema que vamos a hablar con Daniela, yo creo que de alguna manera rosa uno de sus temas de experticia, claro, porque es la elaboración de los cosméticos y cómo podemos comercializarlos. Y ella nos va a hablar de eso respondiendo a una pregunta que un televidente nos envió a través de consultoriojúdrico arroba canalcapital.gov.com. Veamos la pregunta entonces para que nos ayude por favor a contestar. Nos dice, como proveedor de productos cosméticos, ¿qué debo tener en cuenta para comercializarlos legalmente? Listo, pues digamos para lograr una correcta comercialización, digamos de cualquier tipo de producto, pues el proveedor y productor, que en algunas veces pueden ser digamos la misma persona o distintas, pues tiene que cumplir con unos deberes de información. Reclamación, ya el tema de productos cosméticos sí podemos hablar de una mayor rigurosidad en cuanto al tema de la información, porque digamos no va a ser lo mismo si uno va y compra una cafetera, un sillón y el producto no le funciona, o no cumple con las características o tiene algún defecto, pues simplemente uno va a hacer la reclamación y pues se le puede devolver el dinero o se le entrega a uno igual. El tema de los productos cosméticos sí puede, digamos, incurrir en lo mismo, pero el problema es que pues son productos que nosotros estamos aplicando sobre nuestro cuerpo, digamos sobre todo el tema de las mujeres con el maquillaje, pues lo estamos poniendo sobre nuestro rostro. Entonces que el proveedor no nos detalle exactamente, digamos, qué tipo de componentes, el modo de uso, qué contraindicaciones puede tener, digamos, la utilización del producto o qué debo tener en cuenta de aplicármelo, pues puede llevar a un perjuicio pues bastante gravoso, pues porque ya no se está afectando el cuerpo. Lo mismo puede ocurrir muchas veces que, digamos, es como un tema de mayor relevancia con, digamos, las pastillas para adelgazar o para hacer algún tipo de tratamiento, eso es un tema supremamente delicado y el proveedor debe poderle garantizar al consumidor que, digamos, tiene todas las regulaciones, cumple con todos los permisos, tiene todas las medidas sanitarias. Registro en PIMAS. Exactamente, sí. Es algo que tanto proveedor le tiene que informar al consumidor y el consumidor también, digamos, tiene que tener la conciencia que debe preguntar antes de. Daniela, pero ¿es necesario, en Colombia está prohibido el uso de las pruebas con animales? El testeo. El testeo. Pues digamos, pues ustedes han visto que ahorita está teniendo un auge, digamos, el tema de protección animal, ya está empezando a ser regulado, si es un derecho y también un deber que el proveedor le tiene que informar a uno consumidor si efectivamente el producto tiene testeo en animales, porque pues hay personas que, digamos, el tema pues es un poco más indiferente, pero hay otras personas que eso es de vital importancia para tomar la decisión si se, digamos, si compra o no el producto. Pues digamos, en este momento, ya a medida que se va desarrollando la legislación, sí se puede llegar a establecer que un producto que presente testeos en animales sí puede o pues pueda cargar que no cumpla con unos estándares de calidad y efectivamente tenga que salir del mercado. Daniela, pero una cosa para tener claridad, porque quienes no hacen testeo, pues consiguen estos sellos que, digamos, son muy claros en el empaque, uno como consumidor se da cuenta, el conejito, bueno, hay otros que también lo informan, pero quienes lo hacen, ¿están obligados también a ponerle la etiqueta? Sí, digamos, ya hay que hacer una distinción un poco entre proveedor o productor, digamos, el productor, la obligación en cuanto a establecer si efectivamente el producto cuenta con testeo animal, ellos sí tienen que entregarlo detalladamente, porque ellos ya entran a tener una responsabilidad directa en ese tema. El proveedor, pues sí tiene, digamos, que preguntar o poderle garantizar al consumidor en el momento de preguntarlo, pero, digamos, no es el experto porque no está realizando el producto. Entonces, sí, ahorita, digamos, espero que con la legislación ya podamos enmarcar un poco más, listo, si el producto tiene testeo animal, ¿está correcto que vaya a salir al mercado? Pues, digamos, yo tengo una gran afinidad y tengo un gran amor por los animales y, pues, aspiro que ese tipo de productos sí puedan salir, pues, son seres vivos y, pues, así como nosotros buscamos protegernos, pues, la idea es que los animales también cuenten con la misma protección. Claro, pero, pues, para que quedemos con todo el panorama muy, 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 muy entendido, ¿tiene que decir en la etiqueta este producto ha sido probado en animales o no? Sí, tiene que decirlo porque... Pero no hay letra menudo por allá, me imagino yo, pero no... Pues, digamos, claro, debe tenerlo y, sobre todo, más por lo que te mencionaba, el tema de lo del productor y, más que todo, porque ese tipo de información hoy en día puede ser vital para que un consumidor entienda la calidad del producto que está comprando y tome la decisión, por lo que te digo, puede ser un tema determinante para que yo compre un producto o compre el otro producto. Y, sobre todo, que sí, estamos en un momento donde el mercado tiene consumidores mucho más exigentes, más conscientes y esas son diferenciales que, pues, hacen que uno tome la decisión de comprar. Claro, que uno se incline más por un producto u otro y, pues, también va un poco arraigado el tema de la calidad. Compras responsables. Ojalá siempre nos volvamos más exigentes como consumidores. La otra pregunta que nos envía el televidente, ¿cuáles son mis deberes en cuanto a responsabilidad hacia mis clientes frente a la venta de productos cosméticos? Bueno, en este escenario, digamos, va muy ligado a ese tema del deber de información. Digamos, todo proveedor debe cumplir o debe suministrarle información relacionada a la calidad, idoneidad y seguridad del producto. En tema, digamos, de relación de consumo, la responsabilidad varía un poco, digamos, como la regla general, que siempre que yo tengo un daño, yo tengo que entrar a probar que tú fuiste la que me generó ese daño. Bueno, acá el consumidor solamente tiene que demostrar que el producto presenta un defecto. No tiene que entrar a demostrar, pues, que existe alguna negligencia en el momento que se me hizo la venta del producto y demás. Entonces, sí se vuelve un poco más riguroso y el proveedor debe ser muy detallado, digamos, cómo va a suministrar la información para que efectivamente, en el evento que haya un defecto, pues, logre eximirse de la responsabilidad y no vaya a tener ningún tipo de incidencia y que ya, digamos, no pueda conllevar a sanciones graves como que no pueda volver a vender el producto o le puedan sellar su local, precisamente por ese tipo de inconvenientes que se pueden presentar. Daniela Valen, muchas gracias. No, a ustedes, mil gracias. Daniela Valen, que viene a acompañarnos la primera vez que la vemos acá. Ella es asesora del área de Derecho Comercial del Consultorio Jurídico de la Universidad de Rosario. Muchas gracias, Daniela. No, a ustedes, gracias.